No, yo soy Marian, yo no soy negra, no soy la negrita, no soy tu negrita, sino que soy Marian y quiero que mi identidad se mantenga. Esas son las palabras de Marian Baloyes Chaverra, una joven carismática nacida en la capital chocobana, que desde su infancia se visionó como una lideresa para aportar en los procesos colectivos de su departamento y de la gente afrocolombiana del país. A sus 16 años de edad, junto con su madre Luz Elena Chaverra, llegó a la ciudad de Medellín para adentrarse en la vida universitaria e iniciar su sueño de ser abogada. Efectivamente, aquella proyección de infancia, hoy, a sus 24 años de edad, es una realidad. Su liderazgo juvenil en el área metropolitana lo ha forjado en espacios como el colectivo de mujeres afrodescendientes huiguas, afro-UDA y procesos étnico-raciales de la ciudad. En un momento nació la Marian Lidereza, que desde el colegio le interesaron las cosas o estudiantiles o sociales, o que siempre ha sido muy dinámica, o cuando llego a Medellín y me encuentro con que Medellín, que es una ciudad muy diversa, no estaba a veces del todo lista para esa diversidad. Me vuelvo esa lideresa desde lo étnico-afro. Un poco después me empiezo a preguntar cosas sobre el género, entonces creo que hay muchos puntos diferentes de la historia que me han traído hasta aquí. Creo que son varios pasos, es todo un camino de construcción de liderazgos chiquitos y grandes de todos los días que nos ha traído hasta aquí. Esta trayectoria como Lidereza la ha hecho acreedora de prestigiosas becas como Martin Luther King para líderes afrodescendientes y becas SUSI en los Estados Unidos. Valoye Chaverra, una lideresa que considera que la educación es uno de los pilares de su vida para superar desafíos que se le presentan en su día a día y continuar poniendo en el debate de temas identitarios, etnico-raciales y sobre el género. Mi principal estrategia fue la formación y eso me llevó a terminar en muchísimos espacios que han sido claves para la construcción de la mujer lideresa que soy hoy. Entonces yo creo que la formación es clave, entonces eso me ha permitido tener muchísima solidez al momento de enfrentarme a situaciones en las que yo como que esto no debería estar pasando. En ese tipo de situaciones a entender como lo que está pasando y digamos que no dejarme caer, no dejarme ir, no dejar que las situaciones sean más grandes que yo. Como una mujer chocoana y aprofeminista se autorreconoce esta abogada quien, desde sus diferentes maneras de habitar la ciudad, le hace frente a los retos que esta misma le presenta y asume una postura crítica para depender los derechos de las comunidades étnicas y romper con los estereotipos que se han gestado hacia la población negra, afrocolombiana, Raizali Palenquera que reside en Medellín y que representa el 10% de sus residentes. Para mí ser una mujer afro en Medellín es de alguna forma resistir todos los días, es decir, en Medellín hay población afro, no solo población afro que como yo viene de otros lugares sino población afro de aquí. Es poder decir estoy en esta ciudad haciendo muchas cosas, también le aporto a que crezca, le aporto a que sea una ciudad mejor para todos y todas. Y así como lo hago yo, lo está haciendo muchísima gente afro. Es apostarle también a diversificar este entorno que nos recibe a todos y a todas. Le aporto a la deconstrucción de estereotipos, demuestro que la gente afro no hace una sola cosa y que no somos simplemente, no somos ni estamos simplemente en esos roles a los que se nos ha como relegado históricamente, sino que estamos haciendo muchas cosas y que todas esas cosas son valiosas y hacen parte fundamental de lo que hoy es Medellín. Y es que así como la contundencia de la frase que lleva en su camisa, mi pelo no solo es lindo, es político, ha sido su accionar como mujer afrofeminista, el cual fortalece desde hace cuatro años por medio de su iniciativa con la que busca literalmente vestirse y vestir a la ciudadanía de resistencia, emitiendo mensajes de conciencia que confrontan a la sociedad y reivindican la identidad afro. Yo creo que a mí siempre me ha parecido muy importante comunicar y Afro Vice nace justamente como con esa intención. Es la posibilidad de poner en estampados muchas cosas, entonces en medio de mi liderazgo, de mis preguntas, mis reflexiones, que no las he construido sola, por supuesto, sino que también de todo lo que aprendí, no solo leyendo, sino conversando por ahí, surgen muchas reflexiones que un día quise poner en una camiseta y que así empezó, que empezó con la intención de poder poner cosas muy poderosas en camisetas y que hoy, pues, se ha vuelto parte fundamental de mi proyecto de vida. Entonces, es una forma de resaltar esa identidad, de contarle a la gente la historia de las personas afro, de los pueblos afro, también de visibilizar muchísimo más lo que estamos haciendo, lo que somos, las cosas positivas que tenemos para compartir. Frases como libertad, igualdad, poder y dignidad para el pueblo afro, poder negro y rebelde con causa, hacen parte de esta apuesta que genera reconocimiento y orgullo, y a la que su fundadora, de manera empírica, le da vida desde la sala de su hogar. Cinco máquinas, un computador y una alta dosis de dedicación y creatividad son los aliados que hacen vibrar a esta mujer polifacética, que considera que su inspiración se la debe a ese trabajo constante que le permite continuar con su activismo. Yo le apuesto a la reivindicación de los derechos de la gente afrodescendiente, de la gente negra, palenquera, raizal, afro, digamos que contando, siguiendo poniendo en las calles las discusiones, le aporto a la construcción desde ahí, porque lo que no se ve, lo que no se dice, también a veces como que se omite muchísimo. Es utilizar otras maneras de comunicar y creo que esas maneras han posibilitado muchísimo que los discursos, las realidades de la gente afro en Colombia hagan eco en otras partes, hagan eco en redes sociales, hagan eco en las calles. La camiseta con algo escrito puede impactar tal vez a mucha más gente de la que yo podría hacerlo si me detuviera a hablar con cada persona. No hace falta más que salir y caminar para que la camiseta ponga su mensaje. La valentía, elocuencia y vehemencia hacen parte del ser de esta mujer, cuya sonrisa en su rostro no cesa, una afrocolombiana propositiva y dinámica que deja en evidencia la potencia y el talante que tiene para banderar iniciativas que transformen realidades. Lo que he hecho es entender muchísimo mi historia como mujer afro y empoderarme de mi identidad como una mujer joven afro que se presenta a sí misma desde la estética pero también desde el discurso. Yo incluso sin tenerlo que decir cuando me presento en un lugar le aporto el rostro de una mujer afro a un país que internacionalmente se reconoce como un país de gente mestiza únicamente. Yo le aporto a Colombia y a Medellín discusiones y preguntas, le aporto a la construcción de identidades, le apuesto a que nos veamos como lo que somos, una ciudad diversa construida por todos y por todas. ¡Gracias!